Música Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya bien yo soy así Simplemente quiero y sigo para poder ser feliz Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, yo también soy la mujer Que soy la amante y siempre a la espera de un querer No se imaginen ya que soy tan loca Y es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo dejan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Y es que por ahí que estoy más bien un poco loca Y es que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la amante y siempre a la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Y es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Y soy aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo dejan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No se imaginen que yo estoy tan loca Y es que soy aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo dejan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca